Vale, perfecto, pues ya estaríamos preparados. Por cierto, antes de que me lo digáis vosotros, sí, lo sé de sobra, creo que va siendo hora Farrel de afeitarse. ¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal. Hoy nos podemos encontrar con un Farrel, por qué no decirlo, un poquito nostálgico. Y es que queda muy, pero que muy poco para que salga WWW2K20 y nos tengamos que despedir de este juego que tan buenos momentos nos ha brindado. Así que en el día de hoy vamos a ir pasando por los modos de juego que nos daba el 2K19 y al final haremos como una especie de balance. Realmente ha sido un buen juego, ha merecido la pena grabarlo, ha merecido la pena jugarlo. Lógicamente sabes la respuesta, pero no sé, como que me siento un poquito nostálgico en este aspecto y me apetece hacer algo romántico, por así decirlo, para despedir el 2K19 de una manera, entre comillas, elegante. Así que, primero chicos, íbamos a tener las torres y el modo showcase. Lógicamente tengo que decir que el modo showcase me ha encantado, disfrutamos de todos los grandísimos momentos de Daniel Bryan y me los pasé con todo al 100%, o sea, fue increíble. Lo disfruté muchísimo, lógicamente dificultad, leyenda y creo que pudimos tener unos capítulos muy, pero que muy interesantes en el canal. Final, recordad que en el 2K20 tendremos el modo showcase de The Heartforce Woman, chicos. Becky Lynch, Bailey, Sasha Banks, va a ser una auténtica burrada. Charlotte Flair tiene pinta de ser muy, pero que muy interesante. Luego, por otro lado, tuvimos las torres de 2K, algo que revolucionó, por así decirlo, el gallinero y es que la torre de AJ Style hizo que todo el mundo, pues, le explotara un poquito la cabeza y es que era muy complicado y podías llevarte mucho dinero. Y qué diablos, que podías ir a WrestleMania. Las torres me han gustado mucho, sí que es cierto que todavía me faltan por pasarme alguna que otra, pero la gran mayoría ya la tengo completada. Seguramente lo haga fuera de cámara o incluso en directo, no sé, ponérmelo por comentarios. Pero creo que le falta un pequeño detalle para que terminaran de enganchar. Pero bueno, como estoy viendo, prácticamente tengo completadas todas. Me faltarán 3 torres, 4 torres, bastante, bastante poquitas. Logramos superar el torre de AJ Style, lo hicimos en directo, todo el mundo me apoyaba. Me sentí súper, súper arropado en ese directo, lo tengo que decir. Fue uno de los mejores momentos de mi canal. Luego, por otro lado, tenemos el modo exhibición que disfrutamos de todos los combates. Cada uno de ellas, chicos, cada uno de los modos especiales los hemos jugado. Y es que creo que le hemos sacado mucho, mucho jugo a WWE 2K19. Luego, por otro lado, muchas veces me habéis preguntado qué personajes criados tengo. Bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión y os los voy a enseñar. De acuerdo, por aquí tenemos a Kenny Omega, tenemos a Chris Jericho, Baron Corbin, Bray Wyatt. Qué madre mía, dentro de poco podré jugarlo. Tenemos a Brian Cage, campeón de Impact Wrestling, Woody Murphy, Chad Gable. Porque sí, ya me conocéis, chicos, necesito tener un poquito actualizado. Chris Benoit, Koi Rose, Ember Moon, que son actúendos actualizados más que otra cosa. Fabian Eignard, que ya no es campeón por parejas en NXT UK, por desgracia. Tenemos a la mejor creación que me han hecho en 2K19. Y es que está clavado a mí, chicos, es increíble. Y hoy por hoy todavía no sé qué suscriptor lo hizo. Porque mucha gente me lo dijo por comentarios, Farrell, he sido yo, Farrell, he sido yo. Es imposible que haya sido todo el mundo. Pero bueno, la verdad es que muchas, muchas gracias. Un pequeño gesto que a mí me hizo sentir realmente grande. Tenemos un atuendo también actualizado de Finn Balor. Tenemos a los campeones actuales de NXT UK, Flash Morgan y Ossidae. J. Chris, James Drake, J. Wade, que por cierto hace muy, muy poquito me habéis pedido un vídeo con él. Jimmy Havoc, que todavía no lo he probado, pero a nivel de realismo es increíble. Tenemos a Johnny Impact, que por cierto, chicos, para la gente que esté viendo este vídeo, tenemos noticia de última hora. Y parece ser que John Morrison ha firmado contrato de nuevo con la WWE. Solo espero una cosa, y es que por favor no lo utilicen como un jover, porque es un luchador que tiene mucho talento. Es muy bueno dentro del ring. Es muy bueno con el micrófono, simplemente un trabajador como la copa de un pino. Así que, WWE, por favor, hagamos las cosas bien y hagamos que Johnny Impact se quede para siempre. Tenemos a Jon Moxley, todo el mundo lo conoce como Dean Ambrose. Kay Lee Ray, campeón actual de NXT UK. Kazuchi Kakada, Brock Lesnar de 2020, que realmente no sé por qué pone 2020. Luchasaurus, Madman Falton, Marshall Berthiel, Mark Andrews, Matt Riddle, que está muy, pero que muy bien hecho. Nicky, creo que lo tendría que actualizar porque no me termina de convencer del todo. Pentagon Jr., cero miedo. Rey Fenix, Rare Ribley, una de las luchadoras que más me gustan en la actualidad. Y me da un poquito de rabia que le estén dando protagonismo ahora en NXT, que la gente esté hablando de ella cuando ya en NXT UK fue bastante, bastante buena. Pero bueno, es lógico al fin y al cabo, no acaba de subir un escalón más, por lo que la gente la conocerá de otra manera. Pero tío, en NXT UK ya era buena. Creo que se le tendría que haber dado el reconocimiento desde el principio porque ha demostrado cositas y apuntaba maneras. Tenemos a Rick Swann, Sami Sen 2019, Santino Marella, Tessa Blanger, que también me gusta mucho, Thomas Osiampa, Toni Storm, Trevor Lee, que en este caso sería Cameron Grimes, que también lo dije desde que debutó. Al firmar contrato con la WWE, yo ya lo dije libremente, este luchador es muy bueno en TNA, ha dado combatazos en Impact Wrestling. La gente que esté un poquito duditativa, no lo estéis porque es muy grande y va a dar grandísimos momentos en WWE, pues aquí lo tenemos chicos, Farrellito, el adivino, le van a dar un puso increíble en NXT. Tenemos a Walter, tenemos otro turno más de Matt Riddle, tenemos a Widow Spray, tengo a dos Widow Spray, oh, pues esto no lo sabía. Tenemos a Wolfgang, Zach Gibson y estos serían los personajes creados que tenemos, ¿de acuerdo chicos? Vamos a seguir echando un pequeño vistazo, modo mi jugador. ¿Qué puedo decir de aquí? ¿Qué puedo decir de aquí? No puedo decir nada malo chicos, y es que el modo carrera es lo mejor que me ha podido brindar WWE desde el 2K17, 2K18, 2K19 y bueno, tener en cuenta que en el 2K20 tendremos tanto un personaje creado masculino como un personaje creado femenino y eso es algo, de verdad, tengo muchas ganas de que salgan cositas chicos, tengo muchas ganas de darle caña, de explotarlo, de hacer el maratón como siempre, se me ponen los pelos de punta. Y es que, por un lado, me veo sincerar, ¿de acuerdo? Ya que este gameplay, por así decirlo, va a ser un poquito más humilde de lo habitual, tío, me da un poquito de lástima que al final se me reconozca por el modo carrera, que por un lado digo, oye, pues estoy contento porque a todo el mundo le encanta, recibimos un montón de visitas, se une mucha gente, pero al fin y al cabo, tío, yo quiero ser algo más que el modo carrera, yo amo la WWE, no solo amo este modo, pero bueno, comprendo que tal vez encontréis algo diferente en este modo que no tengáis en otros canales, no lo sé, I don't know, no tengo ni idea chicos, pero por supuesto, muchísimas gracias por toda la gente que confía en mí cada vez que sale un nuevo WWE y que yo subo el modo carrera, porque es que lo petáis, es una auténtica, una auténtica locura. Aquí tenemos al cazador y realmente querría cambiar de personaje, pero no recuerdo muy bien cómo se hace, chicos. La verdad es que ahora mismo estoy bastante, bastante empanado, mis jugadores, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos al cazador y por supuesto tenemos a Jacob Kim. Grandes momentos, tanto por parte de Jacob como por parte del cazador. Muchos suscriptores me pedían un luchador mexicano, un luchador latino, tenían ganas de verlo en el canal y lo hice por supuesto por vosotros y el reconocimiento y la bienvenida que le disteis fue increíble. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad lo digo, por todo lo que hacéis. En el modo carrera es que me pongo a pensar que 2K20 está prácticamente a la vuelta de la esquina y yo ya me pongo un poquito nervioso. Tenemos el modo universo que por desgracia no le he metido nada de caña, hace muy poquito salieron noticias sobre el modo universo de WWE 2K20. Lo podéis ver en mi Twitter, pues alguna que otra cosita. De momento no me llama la atención, ¿de acuerdo? Creo que no han innovado demasiado, por así decirlo, pero de todas maneras, por supuesto, lo probaremos y veremos si realmente merece más la pena que el 2K19. Una oportunidad os puedo asegurar que le voy a dar, ¿de acuerdo? Así que intentaremos hacer un modo universo entre comillas más o menos entretenido. Grupo de creaciones. Tenemos un montón de Superstar, grupos de movimientos, títulos, show, arena... Hemos hecho de todo. Lo único que creo que no hemos modificado es la victoria. Creaciones de comunidad. Algo muy, pero que muy importante en 2K19 para que pudiéramos tener actualizados siempre a los luchadores, a las arenas, para que pudiéramos literalmente dar el máximo realismo posible a este juego y a los vídeos. El modo online, que mucha gente no lo ha utilizado, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque nos gusta ser un poquito diferentes. Le hemos dado mucha caña al apartado online. A mí me gusta, así que es cierto que creo que lo podrían mejorar un poquito en el apartado de servidores, en el apartado de lobbies, que es lo que harán en el 2K20. Así que muy, pero que muy contento. Y ahora os voy a enseñar realmente lo que me ha impresionado, ¿de acuerdo? Y es que con la tontería, creo que era por aquí... No, era en mi W, puede ser. Ahí está. Estadísticas, chicos. He hecho antes un cálculo y hemos echado más de 690 combates. Increíble. He jugado 97 veces con AJ Style, 48 veces con Jacob, 32 con El Cazador. No sé por qué está Mandy Rose por ahí con 15 victorias, pero vale. Es increíble, es que hemos jugado realmente una auténtica locura. Ronda Rose y, lógicamente, he hecho en falta a Natalia por aquí. No lo he utilizado mucho en el 2K19, a diferencia del 2K18. Pero bueno, en el 2K20 eso cambiará. Y es lo que digo, 469 combates uno contra uno, 60 dos contra dos, 57 Elimination Chamber, 57 cámaras de eliminación, 36 Battle Royale, 36 Steel Catch y 32 Ladder Match. Por favor, chicos, ponedme por comentarios cuántos combates en total hemos echado. Pero creo que rondará los 700, 690 y tanto más o menos. Así que, por favor, si os aburrís o cualquier cosa, ponedme por comentarios cuál es el total de esa cifra tan increíble. Hemos utilizado todo. Pero chicos, como todo lo bueno en esta vida, se acaba terminando. Y es que 2K19 ya no da ahora mismo mucho más. Está a puntito de acabarse. 2K20 está a la vuelta de la esquina. Pero le debo mucho. Le debo mucho. Le debo mucho y me apetecía hacer este vídeo. Que, por así decirlo, no es muy entretenido, ni muchísimo menos. Pero a nivel personal, me apetecía pasear un poquito por todo lo que nos ha brindado este juego. Que, como he dicho al principio del vídeo, al final iba a ser una especie de veredicto. Y, por supuesto, que es un juego bueno. Creo que es de los mejores 2K que hemos podido tener en estos años. Así que, muy, pero que muy contento de poderlo haberlo compartido junto a vosotros. Así que, muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en el 2K19. Y muchísimas gracias por acompañarme en el 2K20. Porque estoy seguro que la familia farrellana, pese a que últimamente está creciendo lento, crecerá, al fin y al cabo, es lo importante. Y seremos muchísimos, muchísimos más suscriptores. Así que, chicos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo un poquito serio. Pero, bueno, me apetecía. Así que, nada más. Adiós, os quiero. Y gracias, de verdad, por haberme acompañado en este camino.